Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación El ingeniero Salomón de la Cruz Y el presidente constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez El contador público Francisco Martínez Neri Música Gracias. 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 Amigas, amigos, gracias por estar aquí este día en el que informo al pueblo de Oaxaca, de Juárez, acerca de la situación imperante respecto del manejo, traslado y disposición final de los residuos sólidos urbanos que se generan en nuestra ciudad. Saludo con afecto al ingeniero Salomón Jaracruz, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. Gracias, gobernador, por estar aquí esta tarde. Muchas gracias. 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 Saludo con afecto la presencia de la Presidenta de la Mesa Directiva de los Durables Congresos del Estado, Libre y Sobrano de Oaxaca, la Diputada Miriam de Los Ángeles de Aztec Ruiz, y a la Diputada Melina Hernández Sosa, Presidenta de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, Melina. Saludo también al General de Brigada del Estado Mayor, Rosalino Barrios, Comandante de la Vigésimo Octava Zona Militar, gracias también por su presencia. Gracias. 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 al director del organismo operador de residuos sólidos urbanos, Pedro Alberto López Berrido, al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, Manuel Velasco Alcántara. Muchas gracias a todos por estar aquí. Saludos también al director del Centro de Diputación y Desarrollo Regional Unidad de Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional, al licenciado Francisco Sarabia Martínez, al director del Conalerte en Oaxaca, Carlos Sarabia Caballo, al director de UGMEX, maestro Liceo David Royes Ruiz, al rector de la Universidad Casandó, arquitecto Israel Benedicto Silva Hernández, al rector de la Universidad Benemérita Empresarial de México, maestro Rolando Martínez Díaz, y al director general del Instituto de Capacitación e Innovación Digital, maestro Carlos Contreras Juárez Cuevas Contreras. El día 8 de octubre del año 2022, se cerró el relleno sanitario ubicado en el municipio de Saachina, Oaxaca, lugar en donde 24 municipios de la zona metropolitana de los valles centrales depositaron sus residuos sólidos urbanos, RSU, durante más de 40 años. Meses antes del estallamiento del problema, la administración municipal, que me honro en presidir, ya había tomado la decisión de enfrentarlo mediante el diseño y aplicación de un modelo sustentable de separación, recolección y manejo de dichos residuos sólidos, que si bien es cierto ha implicado gachos extraordinarios, también ha representado una inversión que en menos de un año está demostrando sus bondades y beneficios para todos los habitantes de nuestro municipio. Es el conocimiento público que seguimos en la búsqueda de un nuevo sitio de disposición final que cuente con aceptación social y se ajuste a los requerimientos establecidos en la norma oficial mexicana. Esta carencia la hemos resuelto transitoriamente, subrayo las palabras transitoriamente, mediante la operación de un manejo integral de separación, recolección, tratamiento y transferencia de los residuos sólidos urbanos. Los avances alcanzados hasta ahora se han basado en la construcción y el impulso de un nuevo modelo ajustado en lo general a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y respaldado en la ejecución de las siguientes actividades. Primero, separación y recolección de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Segundo, apertura de centros de transferencia para almacenar temporalmente los residuos sólidos recolectados que luego se trasladan fuera de la entidad a sitios de disposición final autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Tercero, compactación y composta todavía en periodo de consolidación de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos con el propósito de darle un uso productivo y social. Y cuarto, punto de acuerdo de cabildo de fecha 15 de marzo de 2022 mediante el cual se aprueba la política pública de separación de residuos sólidos urbanos y su recolección diferenciada. De igual forma, y gracias a la intervención de nuestro Presidente de la República, licenciado Juan Luis López Obrador, hemos contado con la asesoría del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, para trabajar en proyectos y programas orientados a la elaboración de un programa de gestión interior de residuos sólidos urbanos. En esta tarea, también debo agradecer el apoyo técnico y administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo y la colaboración de otras instituciones públicas como el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, CIDIR. Una vez validado y aprobado por el cabildo dicho programa, se constituirá en el ejerrector de todas las actividades que lleve a cabo el municipio en materia de aseo público, separación, recolección y tratamiento de los desechos que se producen diariamente en la ciudad. Para el desarrollo de otras actividades específicas vinculadas al mismo propósito, se ha contado también con la colaboración de investigadores del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, con el cual se tiene firmado convenio de colaboración. Procedo ahora a detallar cada una de las actividades llevadas a cabo a partir del mes de marzo del año 2022, a junio de 2023, con el propósito de destacar los logros hasta ahora alcanzados. Gracias sobre todo a la participación ciudadana y al apoyo de concejales, trabajadores sindicalizados y servidores públicos del municipio. Antecedentes. En 1981, el municipio de Oaxaca de Juárez adquirió 17 hectáreas de terreno en el municipio de Sarachila, Oaxaca, para disponerlas como un pilladero de basura a cielo abierto. Dicho terreno se localiza a Ascensiones de la ciudad capital, en el kilómetro 5 de la carretera federal 175, Oaxaca-Puerto Ángel. En el sexenio comprendido entre 1992 y 1998, el gobierno del estado reincorporó al proyecto que intentó, sin lograrlo, ampliar el tiradero. En el 2011, para ser más preciso, promovió su reconversión en relleno sanitario, creando para su manejo el organismo operador de residuos sólidos urbanos. Desde entonces, los residuos ahí depositados no solo correspondían a los producidos por nuestros habitantes, sino por otros 24 municipios de los valles centrales, así como por recolectores particulares. De esta manera, se llegaron a depositar diariamente poco más de 850 toneladas entre desechos orgánicos e inorgánicos. Es de reconocimiento público también que durante todo ese tiempo los residuos sólidos no se clasificaban, ni se recolectaban por separado, y mucho menos se sometían a procesos de degradación al momento de ser depositados en el relleno sanitario de Sechila. Situación que propició la terminación de su vida útil, al punto que en el año de 2016, las autoridades ambientales del gobierno del estado recomendaron su clausura. Finalmente, el 8 de octubre del año 2022, derivado de la inconformidad de algunos glóbulos sociales ahí asentados, estos decidieron cerrar el acceso al relleno sanitario. Previamente a esta fecha, y con posterioridad a ella, realizamos múltiples esfuerzos para ubicar y comprar un terreno para destinarlo como sitio de disposición final. Sin embargo, pese a tiempo y recursos invertidos en adquisitas a poco más de 20 lugares, no fue posible obtenerlo debido fundamentalmente a problemas de carácter social. Como parte del mismo proceso, y con base en el punto de acuerdo de cabildo de fecha 13 de octubre del año 2022, en ese mismo mes inscribimos un convenio de apoyo extraordinario con el gobierno del estado, por medio del cual la Secretaría de Finanzas depositó a una cuenta bancaria del municipio aperturada exprofeso la cantidad de 5 millones de pesos para destinarla a la adquisición de un predio para la disposición final de recibos sólidos urbanos. Cantidad que, por cierto, es y resulta insuficiente para llevar a cabo cualquier operación de contraventa de un terreno para la dimensión que nosotros queremos utilizar. Un nuevo modelo de gestión de recibos sólidos urbanos. Con esos antecedentes y sin renunciar a la búsqueda y la adquisición de un terreno que sirva como sitio de disposición final, prácticamente desde el inicio de mi administración se ha desarrollado un conjunto de actividades técnicas, operativas y comunicacionales para separar y recolectar los recibos sólidos. Asimismo, hemos avanzado en la elaboración de composta, la compactación de los recibos sólidos urbanos y la adquisición y arrendamiento de los equipos requeridos para analizar estas actividades. Separación y recolección Respecto de la separación de los recibos sólidos urbanos, entre los meses de marzo y octubre de 2022, se llevaron a cabo las siguientes actividades. Uno, acuerdo de cabitos para la clasificación de los recibos sólidos urbanos. Con el propósito de transitar hacia un nuevo modelo de gestión y manejo de los recibos sólidos, el 16 de marzo del año 2022, el cabito estableció como política pública del municipio de Oaxaca de Juárez, los siguientes acuerdos publicados en la Gaceta Municipal, el día 17 de marzo del mismo año. Inciso A. Destinar los días miércoles y sábado para la recolección de recibos orgánicos. Inciso B. Operar en la central de Abasto los mercados tradicionales y los centros comerciales la separación diaria de recibos sólidos orgánicos e inorgánicos. Inciso B. Separar y clasificar los recibos sólidos urbanos en orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables, en el manejo especial y voluminoso. Lo anterior con base a lo ya establecido en la 2 oficiales mexicanas 083-2003. En el mismo punto de acuerdo del cabito se promunció para que todas las secretarías y áreas de este municipio sumen todos los esfuerzos que debes para preservar, conservar, no tener que rescatar el equilibrio ecológico y medio ambiente a través de buenas prácticas gubernamentales y en corresponsabilidad de sus habitantes. 2. Acuerdo con el personal de limpia del sindicato independiente 3 de marzo. En seguimiento al acuerdo del cabito se llevaron a cabo reuniones de trabajo con dirigentes y trabajadores de limpia sin legalizados con la finalidad de capacitar la función nacional. 2. Invenciar y calentarizar y calentarizar semanalmente el facultio de recursos orgánicos e hidrogránicos en prisión de las 270 rutas establecidas en la ciudad. 3. Campaña de difusión y concientización ciudadana Como parte del mismo proceso la administración municipal instrumentó una campaña masiva de información para orientar a los habitantes del municipio sobre el proceso de separación de los residuos sólidos y para dar a conocer el calendario de recolección diferenciada que incluyó el uso de redes sociales distribución de técnicos y carteles actividades de perifoneo y la formación de brigadas informativas que recorrieron escuelas centros de trabajo colonias y agencias municipales y de policía. 4. Aplicación de la prueba pelota del barrio de Canaclaca Con la entusiasta participación de los integrantes del Convive y de habitantes del barrio de Canaclaca en el mes de junio de 2022 se aplicó en este lugar la prueba piloto de separación y recolección diferenciada con resultados óptimos pues en la evaluación de la participación ciudadana se estimó que poco más de 90% de familias separaron correctamente sus residuos orgánicos e inorgánicos. 5. Ubicación de centros divergentes de transferencia derivados de la carencia de un sitio de disposición final y ante la urgencia de depositar temporalmente los residuos sólidos urbanos que se acumularon diariamente en las calles de nuestra ciudad se instalaron dos centros de transferencia a partir del mes de octubre de 2022 el primero en el terreno del cuartel de policía propiedad de municipio ubicado en las inmediaciones del río Salado al oriente de la ciudad y el segundo sobre la avenida Constituyentes que corrija con las pieveras del río Atoyá entre los puentes California y Bicentenario un mes después ante la imposibilidad de encontrar un sitio de disposición final todos los residuos depositados en dichos centros de transferencia se empezaron a transportar fuera de la ciudad cabe señalar que durante esos meses de crisis en abierta violación a la ley particulares que brindan servicios de recolección de basura se apropiaron del sitio conocido como el playón también colindante con las liberas del río Atoyá para utilizarlo como un pilladero a cielo abierto depositando ahí aproximadamente 3.500 toneladas de residuos sólidos urbanos a la fecha el cuartel de policía luce totalmente limpio y por lo que hace al playón me permito informar que en coordinación con el gobierno del estado se están retirando los desechos ahí depositados gracias comendador por este apoyo que conjuntamente estamos realizando y vamos a resolver el problema en breve el terreno ese terreno va a estar totalmente limpio será a fin de esta semana número 6 adquisición de 7 camionetas con capacidad de 3 toneladas con una inversión de 6.866.330 pesos el municipio adquirió 7 camionetas con capacidad de 3 toneladas cada una para destinarlas específicamente a la recolección de residuos orgánicos considerando esta compra a la fecha ya se cuenta con un par de vehicular de 80 vehículos para cubrir la recolección de residuos composta y compactación dos de las actividades más importantes llevadas a cabo por el municipio para el manejo de los residuos sólidos han sido la trituración y la compactación en el primer caso el propósito ha sido reciclar los residuos sólidos orgánicos y reintegrarlos a la tierra en forma de composta es decir de abono orgánico y en el segundo para comprimirlos en forma de pacas y darle a su utilidad como combustibles debo destacar que ambos procesos se han llevado a cabo con una infraestructura tecnológica mínima que no se compara con las grandes plantas de separación que para el mismo fin operan en ciudades como México Monterrey o Querétaro en este sentido en opinión de expertos en gestión de residuos sólidos del Banco Interamericano de Desarrollo nuestro municipio por el tamaño de su población y capacidad de respuesta institucional a una situación de crisis es hoy por hoy pionero en la separación de residuos sólidos urbanos que haces en esfuerzo de conjuntos de autoridades y ciudadanía composta desde que el guiamento establecí como política pública la separación y reconexión diferenciada de los residuos sólidos urbanos nos dimos a la tarea de difundir y capacitar a la población sobre las diversas modalidades para hacer composta desde el hogar o el centro de trabajo a través de las siguientes actividades uno prueba de compostaje para aprovechar los residuos orgánicos y otros derivados de la poda de árboles se realizó con éxito en el ribero municipal una prueba de compostaje mediante la apertura de zancas de 2.5 metros de ancho 50 metros de largo y 4 metros de profundidad de este proceso de compostaje se obtuvieron inicialmente 2.000 sacos de abono orgánico que en el mes de mayo fueron donados a la población en un acto público llevado a cargo en el paseo Juárez de Llano 2. Implementación del proyecto Mi Composta Mi Familia y Mi Ciudad asimismo se promovió la elaboración de composteros domésticos iniciativa que se llevó a cabo entre familias e instituciones de las diversas remarcaciones municipales a quienes se les capacitó asesoró y dotó de los materiales indispensables 3. Adquisición de una astilladora con una inversión de 859.341 pesos el municipio adquirió una astilladora para destinarla específicamente a la acerturación de residuos forestales principalmente troncos y ramas para reducir su volumen acelerar su degradación y optimizar su aprovechamiento en actividades agrícolas muy pronto se contará con un triturador accionado por un tractor agrícola con capacidad de producción de 10 toneladas por hora lo que nos permitirá reducir espacios de almacenamiento y generar ahorros en el transporte de los residuos orgánicos otras otras experiencias de compostaje la experiencia del compostaje también se extendió a otros ámbitos sociales como las que se realizaron en forma temporal en algunas comunidades de los valles centrales a petición de particulares o autoridades agrarias para que pudieran producir abono orgánico de alta calidad compactación con el apoyo del personal sindicalizado también se ha avanzado en la compactación de residuos inorgánicos sobre particular destaco dos acciones realizadas en este sentido una adquisición de una prensa y banda transportadora con una inversión de 410 mil 400 pesos se adquirió una prensa vertical misma que se instaló temporalmente en el área de barridos para ahí realizar la compactación de los residuos sólidos urbanos inorgánicos no reciclados generados fundamentalmente en el centro histórico con esta prensa se forman pacas de aproximadamente 500 kilogramos por metro público disminuyendo de esta forma en 5 veces su volumen número 2 convenio con la cooperativa La Cruz Azul aunque ya las relaciones de cooperación con esta empresa estaban vigentes desde el mes de enero del presente con fecha 5 de junio el municipio formalizó dichas relaciones a través de la firma de un convenio de colaboración con los siguientes objetivos uno a partir de los avances ahora alcanzados en la correcta separación diferenciada de los residuos inorgánicos no reciclables se abrió la posibilidad de disponerlos en esta empresa cementera para ser utilizados como un combustible alterno para la alimentación de sus hornos segundo el convenio también contempla que la cooperativa La Cruz Azul recogerá periódicamente estos residuos prensados de acuerdo con las necesidades operativas de su planta lo que derivará en un beneficio económico para las finanzas municipales al no tener que pagar el costo de traslado cabe mencionar que una paca como la que actualmente produce el municipio de Oaxaca de Juárez se conforma con el volumen de poco más de 200 tampos de residuos sólidos urbanos lo que representa también un ahorro de espacio importante para aprovechar al máximo los beneficios de este convenio la actividad de prensado será reforzada en los próximos dos meses con la puesta en operación de una nueva presa horizontal de flujo continuo con capacidad de 8 toneladas por hora basura cero por otro lado con la asesoría y con las FITS desde el mes de febrero del año en curso se desarrolla entre el personal que elabora en el palacio municipal una prueba piloto del programa basura cero con la meta de separar clasificar y reducir el volumen de residuos sólidos que diariamente se acumulan en este espacio a mediano plazo nuestro objetivo es aplicar este programa en toda la ciudad y en todas las dependencias y es por el gobernador que podamos trabajar en este tema en las dependencias gubernamentales municipales instituciones educativas y toda clase de instituciones erogaciones para cubrir todas las actividades ya descritas así como garantizar su traslado a sitios de disposición final debidamente autorizados y ubicados fuera de la entidad en el periodo comprendido de agosto de 2022 al mes de mayo de 2023 el municipio de Oaxaca de Juárez erogó la cantidad de 152 millones 510 mil 279 pesos con 15 centavos en esta cantidad el 67.39% ha sido pagado con recursos provenientes de contribuciones municipales y el restante 32.61% con la recuperación que hemos hecho con nuestros propios recursos el impuesto sobre la renta y con participaciones federales del ramo 21 a partir de estos datos a partir de estos datos queda claro que de los más de 152 millones de pesos de recursos extraordinarios ejercidos en un periodo de 10 meses el 90.13% equivalente a 137 millones 253 mil 509 pesos con 14 centavos se han destinado para el traslado y confinamiento de los residuos sólidos traslado y confinamiento de esos residuos que el restante 9.87 y equivalente a 15 millones 256 mil 770 pesos se canalizaron para cubrir las erogaciones correspondientes a la adquisición de maquinaria materiales y otros gastos estos gastos por supuesto han impactado en el desarrollo de otras actividades del municipio por lo que debemos insistir en la necesidad pronta de contar con un sitio de disposición final para no seguir limitando otros compromisos y obligaciones que tenemos con la ciudadanía sobre el particular debemos reconocer los esfuerzos institucionales que el gobernador del estado ingeniero Salomón Zaracruz lleva a cabo para resolver de fondo este problema al gestionar la apertura del centro integral de revalorización de residuos sólidos urbanos planteado como una perspectiva metropolitana este proyecto representará sin duda un gran paso no solamente para contar con un sitio de disposición final en los valles centrales sino para instaurar un nuevo modelo en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y abrir fuentes de trabajo para oaxaqueños y las oaxaqueñas en resumen a nueve meses del cierre del sitio de disposición final ubicado en el municipio de la Villa de Sachila el esfuerzo realizado por la administración del municipio de Oaxaca de Juárez en coordinación con las agencias municipales y de policía con VIVES y la ciudadanía en general ha permitido conservar una ciudad limpia y cumplir con nuestra obligación constitucional de garantizar diariamente los servicios de barrido y recolección de residuos sólidos la aplicación de estrictas medidas de control del gasto aunadas a un manejo eficiente y honesto de las finanzas públicas municipales han sido factores fundamentales para destinar hasta el mes de mayo de este año los más de 152 millones de pesos este gasto se ha derogado sin recurrir a préstamos bancarios ni incrementar impuestos porque es y será política de mi gobierno hacer siempre el mayor esfuerzo para no endeudar al municipio ni lesionar la economía de la población no hemos perdido de vista que si bien es cierto que esta estrategia ha mostrado sus beneficios para toda la población tampoco se puede negar que a cambio se ha tenido que recortar presupuestos y metas para otras actividades no menos importantes para la administración municipal como el desarrollo de programas de servicios a la comunidad y actividades de proximidad social de ahí nuestro llamado a la colaboración y solidaridad de todos los municipios de la zona metropolitana de los valles centrales y a los gobiernos federal y estatal para sumar esfuerzos y recursos con el propósito de resolver de fondo lo que se mantiene hasta ahora como un problema controlado y de alta prioridad ambiental social y de salud pública lo que hasta ahora hemos logrado en el municipio de Oaxaca de Juárez en poco menos de un año no es un asunto menor si se toma en cuenta que hicimos lo que nunca ninguna orden de la administración municipal siquiera intentó transitar hacia una nueva cultura ambiental el manejo integral de los residuos sólidos se ha traducido hasta ahora en la separación y recolección diferenciada de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en un avance sustancial en las actividades permanentes de compostaje y compactación en la promoción y difusión de alternativas domésticas para cuidar el medio ambiente así como en la adquisición de unidades de transporte e infraestructura tecnológica para reducir tiempos y costos en el traslado y procesamiento de los residuos sólidos en eso radica nuestra contribución al desarrollar acciones orientadas al equilibrio ecológico y cuidado del medio ambiente y estimular el máximo aprovechamiento de residuos valorizables no solamente estamos dando cumplimiento al objetivo número 11 de la agenda 2030 es decir impulsar ciudades y comunidades sostenibles sino también trabajarnos en favor de la economía circulada como ya lo expresé en este informe con el apoyo del TUNACID el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos expertos en el tema del manejo de los residuos sólidos urbanos estamos avanzando ahora en la elaboración de un programa de gestión integral que una vez concluido y validado se constituirá el principal instrumento técnico legal y administrativo para colocar a nuestro municipio como un referente estatal y nacional en materia de separación y aprovechamiento integral de los residuos sólidos orgánicos e indigránicos respetable la crisis que vivimos y enfrentamos en la segunda mitad del año 2022 ha quedado atrás gracias a la suma de apoyos y esfuerzos de autoridades de los tres niveles de gobierno y fundamentalmente la participación ciudadana se trató de una crisis sanitaria social y política la cual como lo advertí en su momento debíamos convertir en una oportunidad para un cambio de fondo en la forma de manejar los residuos sólidos urbanos pues ni siquiera la deuda heredada de pasadas administraciones municipales por alrededor de 400 millones de pesos provocó tantas reacciones encontradas como el hecho de quedarnos sin un relleno sanitario debo finalmente reiterar mi agradecimiento al apoyo ciudadano porque sin duda ha sido determinante para el éxito de este esfuerzo sin precedentes en nuestro municipio y por supuesto a los integrantes del camino a mi equipo de trabajo titulares y servidores públicos de todos los niveles empleados y trabajadores y localizados hemos superado lo que parecía insuperable que pudo traducirse en ingobernabilidad y en un problema sanitario de nuestra ciudad en lo que resta de mi administración el reto será consolidar este modelo de municipio sustentable garantizar finanzas sanas y asegurar que todos nuestros objetivos y metas establecidos en nuestro plan municipal de desarrollo se cumplan estoy seguro que la conjunción de esfuerzos de autoridades federales encabezadas por el presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador el gobernador del estado ingeniero Salomón Jara Cruz sus colaboradores y los nuestros así como la intervención de organismos internacionales pronto se traducirá en una solución integral y duradera que será ejemplo nacional en el manejo responsable de los residuos sólidos planos esto esto colocará a Guajaca de Juárez como un ejemplo claro de una ciudad educadora viva viva Mojaca viva Mojaca de Juárez viva nuestras instituciones agradecemos el mensaje del presidente constitucional del municipio de Mojaca de Juárez el contador público Francisco Martínez Mén suplicamos por favor tomen sus asientos para continuar con este programa como hemos escuchado el apoyo del gobierno federal ha sido muy valioso para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos en nuestro municipio doctor Pedro Hipólito Rodríguez Serrero a quien le pedimos pasada el estrada muy buenas tardes a todas a todos es para mi un gran honor venir representando a la comunidad científica quiero decirles que el consejo nacional de humanidades ciencias tecnología e innovación está trabajando para servir a la comunidad para servir al pueblo y en particular ahora para servir al gobierno de Oaxaca y a su capital quiero de alguna manera celebrar este magnífico informe que nos ha dado el presidente municipal porque ya de hecho Oaxaca se ha convertido en un ejemplo nacional es el paso necesario es el paso necesario que necesitaríamos en todas las ciudades del país una sociedad que se hace responsable de su crecimiento porque todos de una manera o de otra generamos residuos eso lo sabemos todos en promedio la investigación científica ha mostrado que en promedio cada ciudadano produce cerca de un kilo de basura al día cerca de un kilo de basura al día y desafortunadamente durante mucho tiempo nos hemos educado para desentendernos de la basura como si los residuos no fueran nuestro problema sacamos nuestra bolsa de basura a la calle la dejamos en la puerta y esperamos que venga alguien a la recoger pero esa situación ya no puede seguir y yo creo que la crisis que se vivió aquí en Oaxaca y el paso que ha dado la comunidad para aprender a separar los residuos para hacerse responsable de los residuos nos va a permitir ya de una manera muy contundente mostrar que podemos avanzar hacia una economía circular más de 150 millones de pesos destinados a la basura ese dinero en realidad si nos hacemos responsables de nuestros residuos nos permitiría tener más escuelas nos permitiría tener más centros de salud nos permitiría tener mejores espacios de vida pero ahora dando este paso que ya se dio de que la gente se comprometa a separar sus residuos y lograr que estos residuos se conviertan en abonos fértiles se conviertan en ingredientes para que entre nuevamente a la economía circular vamos a lograr que ese dinero no se tire a la basura sino que ese dinero realmente contribuye al bienestar social quiero decirles que de una manera o de otra el proyecto que han pedido impulsando con la CIT en varias ciudades del país aquí es donde mejor ha caminado y es lo que quiero agradecer al presidente municipal porque son pocas las autoridades que se comprometen en este tema tan difícil generalmente las autoridades municipales no quieren ver el tema es un tema sucio es un tema que poca gente valora pero nos estamos dando cuenta de lo importante que es que un gobierno local un gobierno municipal toque y ataque de frente el problema genere las tecnologías ustedes lo vieron se ha comprado mucha tecnología para poder transitar hacia un nuevo modelo de gestión de los residuos sólidos locales yo creo que el ejemplo que se nos da hoy y lo están viendo un grupo como es el Banco Interamericano de Desarrollo es un ejemplo que podemos llevar a muchas ciudades de América Latina lograr que efectivamente se separen los residuos ese paso ya lo dieron ustedes lograr que de una manera de otra todos contribuyamos a que el tránsito hacer una economía circular ocurra ya en la práctica y eso pues implica una gran colaboración entre los centros de investigación científica ya se mencionó aquí el caso del CIDIC que es un centro que depende del Instituto Politécnico Nacional pero también se está involucrando la comunidad en las ciencias sociales como es el CIESAS que también tiene un espacio aquí en la ciudad de Oaxaca y así como hay una alianza del sector científico también la hay ya en la práctica de parte del sector productivo Oaxaca es uno de los lugares más bellos del país y si el turismo está interesado en tener paisajes hermosos tener ciudades limpias este es el mejor ejemplo que podemos dar Oaxaca un centro patrimonio de la humanidad puede dar ya testimonio de que es posible transitar hacia una nueva economía muchas gracias Muy buenas tardes a todas y a todos un saludo especial al ingeniero Salvador Jara gobernador del Estado de Oaxaca en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo estamos muy honrados de estar acá con ustedes y muy agradecidos con el presidente municipal el maestro Francisco Martín Eteri por la invitación a participar en este evento y quiero agradecer en particular la confianza que depositó en nosotros para que brindemos apoyo técnico para la resolución de este problema tan importante de los residuos sólidos sabemos que este es un tema de absoluta prioridad para el gobierno municipal y para el presidente municipal por lo menos desde octubre del año pasado en el momento en que se cerró el sitio de disposición final de residuos en Villa de Sanchima y sabemos que también es un tema de absoluta prioridad para las oaxaqueñas y los oaxaqueños si bien estos son temas un poco invisibles son temas que típicamente no están en el radar de la población cuando las cosas están funcionando relativamente bien se vuelven temas clave en la agenda de la sociedad por las consecuencias sanitarias y medioambientales que afloran cuando hay emergencias en la región que surgieron claramente a partir del cierre de Sanchima en el Banco Interamericano de Desarrollo estamos muy comprometidos con el desarrollo equitativo del país y en este contexto estamos enfocando muchos de nuestros esfuerzos en los estados del sur sureste de manera de ayudar a cerrar las enormes brechas tanto sociales y económicas que existen en México en comparación con los estados del norte es así que a fines del año pasado iniciamos conversaciones con Oaxaca tanto con el estado de Oaxaca como con el municipio para ver cómo los podíamos apoyar en las prioridades que tuvieran los gobiernos en el caso de las discusiones con la ciudad inmediatamente surgió el tema de los residuos sólidos como un tema claro que además de ser un tema prioritario para el municipio es un tema en el que en el Banco Interamericano de Desarrollo tenemos mucho expertis y en el que veníamos trabajando con otras ciudades del país y de la región de América Latina y el Paribe así que en febrero del 2023 a través de una cooperación técnica iniciamos una colaboración con el municipio de Oaxaca de Juárez para la preparación de una hoja de ruta para la implementación de un modelo sustentable para la gestión integral de los residuos sólidos municipales y esta colaboración incluyó varios hitos clave una visita a la ciudad de Mérida a quienes también hemos apoyado en materia de residuos sólidos donde diversos integrantes del gobierno acompañados por especialistas del MIR fueron a la ciudad de Mérida a conocer de primera mano la experiencia de esta ciudad y el 20 de julio realizamos un taller acá en Oaxaca de Juárez un taller de planificación estratégica para el manejo integral de los residuos sólidos con la participación de varios de nuestros especialistas y también varios actores por el lado del gobierno en este taller se presentó un diagnóstico de cuál era la situación y se discutieron diversas alternativas para resolver los problemas que se iban identificando esto dio lugar a propuestas de alternativas de política pública para cada una de estas alternativas incluyendo una evaluación de factibilidad técnica, económica y financiera como resultado de este trabajo también se espera que haya una propuesta de un modelo institucional para gestionar los residuos sólidos y una hoja de ruta para implementar este modelo quiero destacar la seriedad y el profesionalismo que el gobierno municipal ha estado trabajando en la resolución de este problema es impresionante todo lo que han logrado en muy poco tiempo actuando también en coordinación con el gobierno del Estado así que felicidades al presidente municipal por eso pero también quiero destacar de manera muy clara el rol importantísimo que jugó la ciudadanía en noviembre cuando se puso de manifiesto la emergencia sanitaria ligada con el cierre de Sanchila el gobierno hizo un llamado a la población para que sean parte de la solución separando los residuos en origen y la población respondió de manera ejemplar y en tiempo récord cuando nosotros iniciamos esta colaboración en febrero nos llamó mucho la atención el compromiso de la gente con este tema que es un elemento absolutamente fundamental para el manejo efectivo de los residuos sólidos a pesar de todos estos logros obviamente quedan retos muy importantes por resolver uno de ellos tiene que ver con los residuos inorgánicos que hoy no se recuperan que representan casi el 50% de los residuos generados estos son enviados a sitios de disposición final fuera de Oaxaca en Veracruz en Puebla en el Estado de México entre otros y como nos contaba el Presidente Municipal el traslado y la disposición final de los residuos fuera de Oaxaca es el costo más importante para el municipio y pone mucha presión sobre las cuentas fiscales nos decía el Presidente Municipal que el 90% del gasto se dedica precisamente a esto por eso es clave tratar de avanzar aún más en aprovechar una porción mayor de estos residuos y minimizar los costos de traslado de los materiales no aprovechados invertir en trituradoras que permitan aprovechar una mayor porción de los residuos orgánicos invertir en compactadoras que permitan un transporte más eficiente de los no recuperables y una recuperación por ejemplo en las cementeras de Cruz Azul pueden ser elementos claves de este tema y por supuesto también es esencial la ciudadanía como motor de cambio para que continúe con los esfuerzos de prevención y disminución de la generación de residuos como muchas veces me dicen los especialistas del banco en este tema el mejor residuo es el que no se genera la potencialización y consolidación de las iniciativas que ya ha implementado el municipio de Oaxaca de Juárez ante los desafíos que enfrenta para la prestación de este servicio va a requerir de una visión estratégica de largo plazo consensuada entre los distintos actores y desde el BID estamos orgullosos y comprometidos de seguir colaborando con el gobierno de Oaxaca de Juárez con el gobierno del Estado en el desarrollo de esta visión estratégica y seguir apoyando el diseño y la implementación de un modelo sujetable para la gestión integral de residuos sólidos municipales muchas gracias muy buenas tardes a todas y a todos muchísimas gracias por la invitación muchas gracias pues bueno quiero saludar al ingeniero Salomón Jara Cruz gobernador constitucional del Estado de Oaxaca así como al presidente municipal contador Francisco Martínez Neri muchas felicidades por su informe también a todo su equipo también quiero saludar a la dirigida Melina Sosa presidente de la Comisión Permanente de Medio Ambiente Energía Renovables y Cambio Climático también al general de la brigada del Estado Mayor Rosalino Barrios Barrios comandante del 28º zona militar al responsable técnico del proyecto CONACYT CIESAS de gestión integral de residuos sólidos el doctor Pedro Hipólito Rodríguez Herrera así como también al representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID al doctor Ernesto Stein pues bueno seré bastante breve con mi discurso ya que muchos de los temas ya fueron tratados y muy bien expuestos por todos los anteriores a mí pero bueno la problemática en la generación de los residuos sólidos urbanos es un problema que se genera en todo el mundo en algunos países el problema es más agudo en otros es menor esto depende de las variables como el patrón del consumo el tipo de bienes y servicios la legislación presente los procesos administrativos aplicables y la cultura de la sociedad como lo dijo apenas Ernesto Stein el mejor residuo es el que no se genera pero actualmente es casi imposible pensar que los residuos se deberán de generar sin embargo podemos reducir su cantidad de generación podemos maximizar los procesos de aprovechamiento rompiendo el mito de que los residuos es basura que es un problema que es algo inservible que es algo para desechar con desdén bajo este análisis y visión y conscientes del contexto actual esta administración del gobierno del estado encabezada por el gobernador del ingeniero Salomo Jaracruz tiene visualizado aplicar todos los esfuerzos por supuesto en coordinación con los municipios para convertir este problema heredado en un área de oportunidad el objetivo es aprovechar estos residuos propiciando que los mismos sean considerados como materiales para generar un desarrollo económico un beneficio social y por supuesto un beneficio ambiental por eso mismo el estado ha trabajado interinstitucionalmente y de forma condenada con el municipio de Oaxaca de Juárez para no solo resolver la generación de los residuos que día a día se va generando sino para concretar la tecnología que propicia el aprovechamiento desde el punto de vista industrial y sustentable tal como lo es el CIRSU Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos pero mientras el CIRSU se concreta hemos coordinado con el municipio de Oaxaca de Juárez el saneamiento de más de 3.500 toneladas de residuos sólidos ubicados en el playón además hemos coordinado medidas para el proceso y aprovechamiento de los residuos orgánicos así como para el aprovechamiento temporal de los residuos inorgánicos como combustible interno de acuerdo a la normatividad federal en el programa estatal de desarrollo se plantea impulsar una política de minimizar y separar los residuos desde casa para mejorar así los procesos de reconexión transporte y optimización de aprovechamiento tratando para que todos los residuos sean aprovechables y reduciendo así los gastos que actualmente los municipios han invertido pero sobre todo que la sociedad se involucre en este problema ya que a través de los procesos de participación social tendremos una cultura más responsable con el medio ambiente y poder dejar así a las futuras generaciones opciones de tratamiento realmente sostenibles reconocemos el esfuerzo de todos los municipios que han realizado en el manejo de sus residuos sólidos principalmente Oaxaca de Juárez por el reto que representa la capital del estado y la cantidad generada de los mismos y así por todas las medidas exitosamente implementadas por parte del gobierno del estado de la Secretaría de Medio Ambiente de Diversidad Energías y Sostenibilidad así como por parte del organismo operador de residuos sólidos del estado de Oaxaca seguiremos su coordinación para lograr todos los objetivos planteados y así lograr un estado limpio para todo el beneficio de las y los oaxaqueños muchísimas gracias Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó